¿Qué bien se siente darles la bienvenida de nuevo? Como ya había mencionado al final de la última clase, en esta clase voy a seguir con la explicación de la alternancia consonántica. Hablaremos del endurecimiento consonántico o un suzcertlesmesé. Esta parte de la alternancia consonántica es un poco más fácil y como había dicho al principio del video anterior, el endurecimiento consonántico ocurre en las consonantes que están al principio de un sufijo. Digamos que hay sufijos que varían un poco en la primera letra y esa variabilidad depende de la letra que preceda esos sufijos. Las consonantes que son variables en los sufijos son las siguientes. Lo que pasa es que cuando un sufijo empieza con una de las consonantes Y, D o G es variable. O sea, hay sufijos que pueden empezar con una Y o una CH, una D o una T, una G o una Q, dependiendo de la letra que preceda el sufijo. Otra vez escuchamos que hay consonantes más suaves y más duras. Pero ahora es todo al revés. Las suaves, Y, D, G se convierten en duras. CHE, TE, KE. Y por eso decimos endurecimiento. Entonces supongo que se preguntan, ¿pero cómo vamos a saber qué consonante usar en el sufijo? Para eso necesitamos hacer una distinción primero. Por un lado tenemos las consonantes sonoras y las vocales Y por otro lado tenemos las consonantes sordas. Las consonantes sonoras, que son trece, son Las vocales, que son ocho, son Y las consonantes sordas, que son ocho, son Un sufijo que empieza con las consonantes Y, D o G, sigue con esas consonantes si la última letra en la palabra que lo precede es una consonante sonora o una vocal. Pero si un sufijo empieza con una Y, D o G y la última letra en la palabra que lo precede es una consonante sorda esas Y, D o G se convierten en CHE, TE o KE. Y probablemente piensan, ¿pero cómo voy a recordar todas esas consonantes? No se preocupen, hay un truquito. Hay una palabra, de hecho son dos, que te hacen memorizar esas consonantes. Cuando quitamos las vocales en estas palabras quedan las consonantes sordas, o sea, las consonantes que causan un endurecimiento consonántico en un sufijo. Voy a usar un sufijo que tratamos en la clase número 10 para darles ejemplos y dejarlo todo claro. Es el sufijo Para hablar de una profesión, entre otras cosas, empezamos con unos ejemplos donde la consonante no cambia. Banca Vemos que a banca agregamos el sufijo Y, pero la Y no es reemplazada por una CHE. Y esto es porque la última letra en la palabra que precede el sufijo, o sea, banca, es una vocal. Ah, otro ejemplo, BASKETBOL, BASKETBOLYU. Vemos que a BASKETBOL agregamos el sufijo YU y la Y acá tampoco es reemplazada por una CHE. Y esta vez es porque la última letra en la palabra que precede el sufijo es una LE, o sea, una consonante sonora. Esto lo sabemos porque LE no está en FUSTCCHEHAB. Si estuviera en esas palabras, sería una consonante sorda y la JE sería reemplazada por una CHE. Y ahora un ejemplo donde sí ocurre un endurecimiento consonántico. KITAP KITAPCHE En vez de agregar JE a la palabra KITAPE agregamos CHE. Pero, ¿por qué? Veamos la última letra de la palabra KITAPE. Es una PE. Y esta letra está en FUSTCCHEHAB. Eso significa que la primera consonante en el sufijo cambia en una consonante más dura. Entonces, se puede decir que los sufijos JE, JE, JU, JÜ, JÜ son variables y que también pueden ser usados como CHE, 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 CHU, CHÜ también. Ok, para resumirlo todo, podemos decir que el endurecimiento consonántico se usa en las consonantes JE, DE o GE cuando están al principio de un sufijo. Si la última consonante en la palabra, o sea, la raíz, es una de las consonantes en FUSTCCHEHAB, las consonantes JE, DE o GE al principio de un sufijo cambiarán. JE en CHE, DE en TE y GE en QUE. Para terminar la clase quiero dejarles un ejercicio tanto sobre el suavizamiento como el endurecimiento consonántico. Este ejercicio mostrará si captaron el mensaje de esta clase y de la clase pasada. Y también mostrará si saben distinguir entre el suavizamiento y el endurecimiento consonántico. Y también mostrará si saben aplicar bien la armonía vocálica. Y por último, aprenderán un poco más de vocabulario porque incluiré la traducción de las frases. Las respuestas del ejercicio estarán en la descripción del video. Benim gömlek, mas, ım, im, um, o üm, çok güzel. Sería gömlek, kım, gömlek, kim, gömlek, kum, o gömlek, küm. Bu beyefendi çöp topluyor. Çünkü bir çöp, c, 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 c. Cristiano Ronaldo antrenmana her zaman erken gelir. O çok çalış, gen, gam. Arkadaşım beni istasyonda da bekliyor. Bu zamanlarda umut, ı, i, u, ü kaybetmeyelim. Bugün başkent, den, dam, İstanbul'a seyahat ettim. Ahmet ve Ayşe aynı yerde çalışıyor. Onlar meslek, deş, daş. Bankadan borç aldın. O borç, ı, i, u, ü ödemen lazım. Bu çok güzel bir köpek. Senin köpek ın, in, un, ün mi? Bu küçük bir kebap. Yani bir kebap. Cık, cik, cuk, cuk. Ve dersimizin sonuna geldik. En la próxima clase empezaré con la explicación de los casos gramaticales. Pero antes de despedirme quiero decir lo siguiente. Las respuestas de los ejercicios en las clases 1 hasta 10 ya están en la descripción de cada video respectivamente. Así pueden controlar directamente si sus respuestas están correctas o no. Bueno, ahora sí me despido. Muchas gracias por ver las clases, por ver los otros videos y por siempre apoyarme. De verdad, no se olviden de seguirme en las redes sociales. SafaGün YouTube en Instagram. Y clases de turco con Safa en Facebook. En ksazamanla görüşmek üzere. Les mando un fuerte abrazo y un beso. Könüze ibakön o şakalı. Çeviri ve Altyazı M.K.